Y aquí es cuando Vegetta la caga por dejarle transformarse. Bye. ¡Ah! Ah? ¿O前は? Ah, ¿alpe Gins? afa escaped a el Jondo Isabel ... ¿Por qué it is y? Toma,دا ... sorry, da, ... ¿Qué? 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 ¡Tele, ¡Dao-san es malo! ¡No hay que dejarlo en todo el mundo! ¡Hum! ¡Nazacenoso, hombre! ¿Cómo se puede ver el celo? ¡No hay que verlo! ¡No quiero verlo! ¡No hay que verlo en todo el mundo! ¡No hay que verlo en todo el mundo! ¡Tuyo-ken! ¡Aaaré! ¡ threadme en las manos! ¡Aaaré! ¡Ahí lo da justo! assaulti ¡Aaaré! ¡Chu-han3, oficial! Qu… ¡FuJo!! ¡Claro! ¡Hazrame la marcha por la sección! ¡Claro así ahora mismo! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Así que celula ya, está transformao. Ta da mmmm . ¡Suscríbete al canal!